El expediente, básicamente, es un expediente que tiene que ver con estafa. Don Carlos Lama nunca vino, no lo conocíamos. Nunca conocimos a Carlos Lama. Yo solamente espero que se haga justicia, que se le emplee la justicia, en todo el sentido de lo que no lo conoce. Porque han sido declarados culpables y están los elementos, están las pruebas. Ellos podrán cambiar, no una, dos, tres, diez veces que quieran, y las pruebas están ahí. El que ha violado la ley ha violado la ley. Nosotros somos, tenemos la misma vara para medir a todo el mundo. El dinero ellos dicen que no lo tienen, no tienen, no tienen, no tienen. Aparentemente, este caso tiene todas las características de una centrífuga o de un esquema 11. El dinero ellos dicen que, no tienen, no tienen, no tienen, no tienen, no tienen, no tienen. Ahora, vamos a ir, estamos lo hacen de una acta. El dinero, los przep Pauseos, tubeasia. El dinero es cierto. El dinero, suscríbete,壓 influence. Loける aprendizaje digamos que ratificamos el dinero es túlero. Gracias por ver el video.